¡Pasión Canta! Gracias Marce, muchísimas gracias chicos. Bueno, estamos con el primer participante de la novena semana, de la primer ronda del casting de cantantes aquí en Pasión de Sábado. Están las redes sociales que están estallando. Pasión Canta 2015, nuestro hashtag. Y le damos la bienvenida a Marcelo More. Bienvenido, sos de Santelmo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Apenas un poquito nervioso, pero bien. Vamos a ver qué pasa, qué sale. Aunque vos la tenés bastante clara cantando. Si no me equivoco, creo que te crucé del tren de Retiro a Tigre, ¿no? Ahí cantando. Canto en el tren de Retiro a Tigre. Además, a veces vender heladitos, pero bueno, siempre cantando, más o menos. Muy bien, ¿en estado civil, soltero o casado? No, solterito. Tranquilo, tranquilo. Aunque te gustan cantar mucho las canciones románticas. ¿Para alguien en especial que está mirando? No, no, para todas las chicas. Señoras y señores, él viene a conquistar. Él viene por su sueño. Su sueño es cantar en este magnífico escenario Todo Tuyo, Marcelo More. ¿Qué pasó con Marcelo? ¿Se perdió? Ah, acá está. No, no, estoy acá. Hola, hola, hola. ¿Qué hacés, Marcelo? ¿Todo bien? Muy bien, buenas noches. ¿Buenas noches? Buenas noches. Bueno, está bien. Buenas tardes. Está oscuro acá. Sos de los míos. Sos de los míos, mi amor, no te preocupes. No, no, perdón, perdón, perdón. Un poquito los nervios, un poquito los nervios. Está bien, largas los nervios, pero tenés simpatía, tenés actitud, así que... No, sí, sí. ¿Qué vas a cantar, Marcelo? Si tú supieras de Alejandro Fernández, una canción muy linda, así que bueno. Lindo tema. Vamos a ver qué sale. Dale, dale, te escuchamos. Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento. Si tú supieras como te ansía cada espacio de mi cuerpo, como palpitan tus recuerdos en el alma, cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho. Ven, entregame tu amor, para calmar este dolor de no tenerte, para borrar con tus caricias mis lamentos, para sembrar mil rosas nuevas en tu vientre. Ven, entregame tu amor, está mi vida en cada beso para darte y que se pierda en el pasado este tormento. Que no me va hasta el mundo entero para amarte si tú supieras. ¡Viva! 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 Dios, ¿qué es eso? Banda tenemos hoy ¿Qué te pareció, Guillén? Bien, me encantó Cantás muy bien, de verdad Me encantó Buena afinación, buena actitud ¿Te puedo hacer una crítica, sí? Decímela, que vos quieras Cantás muy bien, me hubiese gustado Porque un Un evento artístico Tiene que ver, no, estaba pensando Buscando la palabra También me gustaría lo estético La ropa que acompañara esta canción Sí, sí, fue muy humilde el tema No, 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 pero de verdad Es cierto eso Pero todo tiene que ver con todo Y todo tiene que ver porque La gente, yo te voy a decir una cosa No todo el mundo escucha bien Pero todo el mundo ve bien Por eso es tan importante Es mucho más importante a veces Lo que se ve que lo que se escucha Y lo que se escucha fue muy, muy bueno Felicitaciones De corazón, en serio, gracias Ángela ¿Vos yo? Bueno, me encantó, Marcelo Me gustó, pero Me pareció que tenías un poco de miedo De sacar un poco más de vos, ¿no? Sí Me pareció eso Hay un momento donde la mano se me cerraba Y todavía sigo temblando Como nunca No, pero lo hiciste muy bien De verdad Y bueno, lo que dice él también Un poco de la vestimenta Está bueno Por lo que lo podés tener en cuenta Para la próxima No hace falta mucho lujo Simplemente No, no, vamos a tratar ¿Puedo ser sincero con algo? Sí, sí Yo en este momento vivo en un hogar Para gente de la calle Voy a ser sincero Buenísimo Soy un chico de la calle Que en realidad Muchacho, digamos, ¿no? Pues chicos ya no son Ven ahí Gracias Siempre me he dedicado la vida Cantando arriba de los trenes He participado en algunos otros programas Que no lo voy a decir Pero bueno, he participado No he tenido tanta suerte Tanta oportunidad Lo mío siempre fue la música Balada romántica Pero me gustaría probar con la cumbia Porque creo que viene de lo más bajo De donde yo vengo Que es la humildad ¿No? Porque uno tiene que saber Que nunca hay que subirse arriba Siempre tiene que estar A la par del otro Porque así como subiste Bajan también ¿No? Es como dice Entonces siempre demostró humildad Siempre Voy por la calle Me saludan Por lo que canto en el tren Me saludan Ya por el hecho de eso Ya me saludan Y a mí la verdad Que eso me hace muy feliz Bueno, tenés talento también aparte ¿No? Exactamente Yo te voy a preguntar Si hacés shows profesionales Porque tenés una cancha con la voz No es solamente de cantar Y hacer shows callejeros Es un training Que muchos cantantes profesionales no tienen Porque vos te vas a ganar la diaria Con la ayuda de la gente Con tu voz Con tu talento Y elegís dar arte A cambio De una ayuda Y eso es un training Y es dignidad Porque con tu talento Y con tu voz Te ganás la diaria hermano Quiero decir lo último Una de las cosas que le doy a la música Es haberme sacado de las drogas Porque gracias a la música Volví a revivir Y volví a nacer Yo era un pibe Cuando era jovencito Me drogaba Vivía con el Paco Con todas esas drogas horribles Que uno prueba en la vida Y gracias a un sueño que tuve Y al don de la música Que hasta ahora no tengo profesión Quiero decir Nunca me enseñaron a cantar Jamás Fui un profesor de canto Gracias a la música Hoy aprendí Que a partir de los 16 años y medio Volví a nacer nuevamente Y quiero decirle a esos jóvenes Que la droga es lo peor que hay Que hay que volver a nacer Que hay que volver a vivir Y poder ser feliz Gracias Vos cantás en el Tren Tigre ¿No? En el Tren Tigre El de Tren Retiro Tigre Estoy fresquito Estoy fresquito Ahí no me puedo quejar Hay un montón de gente Que nos está escribiendo En las redes sociales En el hashtag Pasión Canta 2015 Que te escuchan a diario En el tren Así que dicen Grande Marcelo Gracias por presentarte Aquí en Pasión Canta Decirle que sea más generoso El próximo viaje Que la pongan un poquito más Claro Ayudarlo a Marcelo Ahora que conocen su historia Sale del corazón Muchos twister Muchos twister Porque nos pongan más Una monedita Billetito Billetito Bate moneda Billetito Vamos todavía entonces Gracias Marcelo Gracias a ustedes En corazón Gracias